Hola mi gente, esta es Boricard Cupomom y esta es la transacción de CVS de febrero 26 a marzo 3. La primera transacción que van a hacer es el Thermacare que va a estar a 3.79. El total va a ser 3.79 plus tax, le van a devolver 3.79. No cuponen esta transacción. La segunda transacción va a ser el colgate, la pasta sensitive, que va a estar a 4.99. Va a usar un cupón que viene este domingo en SmartSources de 75 centavos, puede ser que le llegue de 1 dólar. Menos los 3.79 de la primera transacción de la Stacker Buck. Su total va a ser 45 centavos plus tax, le van a devolver 4 dólares en Stacker Buck. Ok, esa es la segunda transacción. La tercera transacción es un poquito complicada. Va a ser el Physician Formula Organic. Va a usar, que está a 11.99, no sé si lo ven ahí, 11.99. Va a ser un cupón de 1 dólar off que vino en el SmartSources de 2.12, febrero 12. Más le van a dar los 4 dólares en Stacker Buck de la segunda transacción. Su total va a ser 6.99, los tax, pero le van a devolver 10 dólares. Ok, en Stacker Buck. La última transacción, que es la cuarta, van a comprar 2 papel, 2 Scott Toilet Paper, que van a estar a 7.49 cada uno. Más, van a comprar 2 papeles de Scott Paper Towel, papel toalla Scott, 2, van a estar a 5.49 cada uno. Más, le van a meter 2 Shampoo Per Plus, que van a estar a comprar uno y te llevan uno, este gratis a 4.19, gasto la botella. Los cupones social son, van a darle 2 cupones de 1 dólar off, del Scott de la SmartSources de 1.15, 2 del papel toalla de 1 dólar off de la SmartSources de 1.15. Más, le van a dar 2 de 1 dólar off de Per Plus, que vino en la SmartSources de 2.5. Más, le van a dar los 10 dólares extra de Per Plus de la tercera transacción, su total va a ser 14.23 Blockstacks. Y le van a dar para atrás 10 dólares en Gift Card. O sea, no está nada mal. Todo ese papel por 4 dólares y 3 sesentamos no está nada mal. Ok, eso es todito por ahora. Disculpen que se vea un poco medio borroso, tuvo que usar la cámara de mi esposo porque no sé qué le pasa a mi celular. Si no hay cualquier dudita, vayas a mi canal, polico equipo más o más e-mails, mamás si te cuentas, allí más dos con.